¿Cómo se hace en su país para juntar la parte científica con la parte de la política? Bueno, en mi país se hacen grandes esfuerzos en distintas áreas para reunir esto. En cambio climático lo que tenemos es un arreglo institucional que nos permite poder reunir la parte de la investigación, de la integración de conocimientos con la formación o con la constitución de políticas públicas. Y esto lo hacemos a través de proyectos específicos, pero sobre todo a través de tener algunas metas, grandes metas comunes. Ahora, una de las metas comunes pueden ser los objetivos de desarrollo sustentable y por supuesto los compromisos de París. Creo que estos pueden ser ahora una meta común en donde podamos incluir investigación social, económica, tecnológica y de muchas áreas de la ciencia para poder responderlo y con su consecuente actividad en la política pública. Gracias.